¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Gente maravillosa, eh, que sé que lo sois y siempre me acompañáis y me empujáis a seguir por esta senda. Soy Jordi Gil, eh, esto lo sabéis y también sabéis que me encanta compartir estos y otros momentazos con vosotros y con vosotras. En las últimas semanas habré recibido 150, 200 o más mensajes en YouTube y otras plataformas, otras redes sociales preguntándome por el futuro del gran Arturo Vidal, de Kim Vidal, que hasta hace nada jugador del Inter de Milán, pero que a partir del 30 de junio lo dejará de ser. De hecho, de hecho, él ya ha comunicado que Inter de Milán, out, eh, que se va, que se va del Inter, si no me equivoco, ha mejorado porque abandonó Milán, Milano y recaló en Ibiza. Playitas, buena música, sol, tapas, ¿qué más se puede pedir? Me parece un cambio maravilloso, eh. Pero estáis como ansiosos, o una parte de vosotros ansiosos, por descubrir qué equipo tendrá el placer de contar en sus filas con el King, eh. Ya sabemos que en el Inter de Milán no continuará y también sabemos que Arturo Vidal ha guiñado el ojo en más de una ocasión a un equipo de Brasil, el Flamengo, que a él le gustaría jugar en el Flamengo, eh. Y no me extraña, gran equipo, equipazo, una liga súper interesante, aunque los salarios quizás van muy abajo, especialmente si comparamos los salarios que ha cobrado Arturo Vidal en estos últimos, no sé, siete, ocho, diez años de carrera en el fútbol europeo. Ya sabéis, pues Milán, Barça, Juventus, Bayern, es decir, que ha tenido una carrera exitosa y en la que ha podido generar grandes, grandes ahorros. El Flamengo parece que es la opción más clara en estos momentos para Arturo Vidal, por deseo explícito del propio jugador y también porque el club brasileño le quiere, ahora a ver si cuadra el tema económico, pero a mí, a mí, lo que me sorprende es que no hayan más equipos punteros en Europa que estén picando la puerta de Arturo Vidal, si es que no tiene sentido. El nivel de Vidal es altísimo todavía, que sí, que son 35 años. Nadie está diciendo que Arturo Vidal tiene que estar en el once titular del Manchester City, del Real Madrid o del Paris Saint-Germain. No, pero sí que puede tener un rol de protagonista en cualquier equipo de Europa. Equipo Champions y equipo Champions puntero. Puntero. A Arturo Vidal le hemos visto este año. Cuando aparece en la segunda parte es que hace muchas cosas. Aparece energético, parece fuerte. Hay que motivarle, hay que decirle venga Arturo, que confiamos en ti, que tu rol va a ser este y queremos que seas el mejor desarrollando estas funciones. Si a Arturo Vidal lo tienes motivado, a sus 35 años tiene 2, 3, 4 años al máximo nivel. Si él quiere, claro, si él quiere. Por eso, al margen del Flamengo, a mí me sorprende muchísimo, muchísimo, que grandes equipos en Europa no estén preguntando por él y al menos interesándose por su situación. Es que no hay tantos, es que no hay tantos. A día de hoy, Arturo Vidal sigue siendo un referente en lo que él sabe hacer en su juego, en su fútbol. ¿Os imagináis el otro día tanto alabar al Liverpool? ¡Ay, el Liverpool por aquí, el Liverpool por allá! La zona medular del Liverpool el otro día hizo aguas. Honestamente, el Madrid les dejó jugar en la final de la Champions y se les dejó jugar porque no quería a Ancelotti que les pillaran por sorpresa. Y, sinceramente, la zona medular, Thiago, Fabinho, Henderson, muy flojita, muy flojita. ¿Alguien me puede decir que Arturo Vidal no sería titular o que podría ser titular en el finalista de la vigente edición de la Champions League? ¿En serio alguien me lo va a decir? En el Madrid ya tengo mis dudas porque está Valverde, está Kroos, está Modric, está Camavinga, está Casemiro, hay muchos y muy buenos. Ahí tendrían más competencia. Pero, por ejemplo, en el Liverpool mucha, mucha no tendría. Sinceramente. Así que esa es mi sorpresa y este es mi comentario. Flamengo parece que es el equipo mejor posicionado, pero, sorprendentemente, no hay clubes en Europa que estén llamando a la puerta de Arturo Vidal. ¿Pero qué está pasando? ¡Nos hemos vuelto locos! ¡Rematadamente locos! Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios aquí debajo, como siempre. Sois geniales, sois sensacionales, suscribiros si es que todavía no lo estáis. ¡Qué decepción, por favor! Nada más, gracias, disfrutar, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!